y Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta esta convocatoria estoy honrada de poder compartir este espacio con mi amiga la maestra Beatriz Pagés y con mi amiga la Presidenta de la Barra de Abogadas la Licenciada Edna Guilherme Pero estoy más honrada de estar con ustedes con todas y con todos estoy más honrada de que nos den la oportunidad de poder conmemorar este gran día hoy no queremos que nos manden flores no queremos que nos feliciten no queremos que nos digan feliz día de la mujer hoy queremos conmemorar reconocer y ratificar la lucha de esas mujeres esas mujeres que dieron su vida por las libertades y por los derechos de los que muchas ahora gozamos y no hablo solamente de las mujeres que fallecieron en la fábrica textil de Nueva York hablo de todas aquellas mujeres que han participado en la historia de este país y por qué no decirlo también en la historia de este Estado hablo de esas mujeres que han sido las protagonistas que han sido las defensoras que han sido las luchadoras de nuestros derechos las que han sacrificado todo incluso su vida por ellas hoy podemos estar aquí por ellas hoy ratificamos esta lucha por ellas queremos decirles a todas y a todos no nos vamos a quedar calladas no nos vamos a quedar sentadas no seremos simples espectadoras vamos a salir a la calle vamos a recorrer las casas vamos a ir a todos los barrios y colonias vamos a hablar con cada una de las personas vamos a decirles que está en riesgo este país vamos a decirles que está en riesgo México vamos a decirles que nosotras ven una representante de la libertad y de la democracia queremos decirles que no hemos perdido todo nos queda la fuerza nos queda la voluntad pero sobre todo nos queda la dignidad tenemos el derecho a defender lo que nos corresponde lo que le corresponde a nuestros hijos no queremos dejarles un México sin libertades y sin democracia y aquí estamos no estamos pidiendo nada estamos exigiendo lo que nos corresponde por eso tenemos invitadas e invitados que seguramente nos representarán en los espacios públicos y legislativos y a ellos queremos decirles no queremos representantes mediocres no queremos representantes cobardes no queremos representantes que no alcen la voz por las y por los mexicanos necesitamos mujeres fuertes necesitamos mujeres decididas no queremos no queremos que lastiman a las mujeres no queremos mujeres que aprovechándose de un cargo le quitan y le restan los derechos que nos corresponden no queremos mujeres con continuidad no queremos mujeres que se les olvida que somos la madre de esta tierra queremos queremos mujeres valientes queremos mujeres comprometidas queremos mujeres echadas para adelante queremos mujeres como Beatriz como Carmelita como Nadia como Shady como Rocío como Etna como Candelaria como muchas y todas las que están aquí queremos mujeres valientes queremos mujeres echadas para adelante queremos mujeres mujeres chingonas muchas gracias una buena pregunta yo espero que la diferencia entre Xochitl Galvez y la candidata de Morena Claudia Sheinbaum que aquí esta elección sea tan amplia que sea imposible llevar la elección a un conflicto postelectoral creo que lo peor que se podría ocurrir en este momento el país es la judicialización de la elección una judicialización de la elección que si convendría a Morena y que seguramente Morena va a buscar que está preparando todo para llevar a tribunales esta elección precisamente por eso ha tratado afortunadamente creo que no con éxito de colonizar tanto al INE como colonizar al Tribunal Electoral nuestra esperanza creo que podemos tener fe en que tanto los consejeros electorales del INE como los magistrados del Tribunal Electoral actúen con suficiente autonomía como para poder calificar esta elección que viene de manera libre apegado totalmente a la legalidad y sin someterse a intereses políticos del gobierno o del partido Morena pero si me parece que es muy importante en este contexto donde Morena y el presidente de la república están haciendo todo lo necesario para convertir esta elección en una elección de estado e incluso para llegar a desconocer los resultados si no los favorecen evitar a toda costa que esto se judicialice y la única forma de evitar su judicialización es que la referencia entre un resultado y el otro sea panta esto no va a ver posible la violencia permea por todas las partes del país hay temor entre los ciudadanos entre las familias ahorita permea un temor de que algún atentado pueda darse contra la candidata de la oposición ¿usted ve esta posibilidad? ¿ve este riesgo? Sí, claro hoy puede suceder cualquier cosa y sin duda yo creo que los candidatos todos deben de tomar precauciones porque lo mencionaba ya hace un momento porque el crimen organizado por primera vez en mucho tiempo no solamente está ya interesado por tener un empoderamiento económico para facilitar el trasiego de droga también está interesado por el poder político y está o no hace algún par de semanas en Marabatío mucho acá donde en un lapso de tres horas solamente asesinaron a dos aspirantes todavía eran candidatos dos aspirantes al municipio todos los días conocemos el caso del asesinato de un alcalde de un aspirante diputado de un candidato a algún alcaldía o alguna presidencia de la república de tal manera que no sería extraño yo creo que no hacemos mal en lanzar esta previsión de que los candidatos al congreso porque también el crimen organizado puede andar detrás del dominio del control del congreso federal deban de cuidarse y sin duda por supuesto harán lo necesario para apuntar contra las candidatas presidenciales siempre y sencillamente o no con un interés de desestabilizar la sucesión presidencial entonces en este contexto todo es posible y creo que las autoridades empezando por el presidente deberían de ser el primer interesado en impedir de esto hacer lo necesario para que esto pueda concluir porque creo que al que menos le interesaría y le contendría que llegaran a atentar en contra de un candidato con una candidata a la presidencia de la república esa ahora se ha hablado mucho de los beneficios que les traería obviamente que ganara su ciudad que se participara a México pero a nivel macro ¿qué tanto le beneficia qué tanto le perjudica el que continuara la 4D en este segundo piso del que hablan de México? bueno ¿en qué le afectaría al país? al país y para afuera por supuesto bueno naturalmente el hecho de que la de que por él de que Claudia Schleinman ganara la presidencia de la república creo que eso lo único que significaría es que México estaría a las puertas de una dictadura de la consolidación de un régimen sin libertades sin división de poderes con una constitución que por supuesto no sería esta una constitución liberal una constitución democrática sino una constitución que atentara contra los derechos humanos de los mexicanos contra la libertad de expresión contra la libertad de expresa e incluso contra la propiedad privada entonces esta es la razón por la cual he hablado de una emergencia nacional una emergencia para la democracia donde por las guías de la democracia tenemos que impedir los ciudadanos a toda posta que pueda ganar no solamente una candidata sino una candidata que trae bajo el brazo uno de los proyectos más autoritarios que ha conocido México en su historia muchas gracias ¿no es necesario o es necesario llegar a negociarlo como ya lo hicieron algunas cúpulas del poder eclesiástico guerrero? por supuesto que hay forma de rescatar a México del crimen hay manera naturalmente de poner un freno a la base del crimen organizado yo creo que la pregunta que tendríamos que hacernos es de alguna manera inversa preguntarnos ¿por qué ha avanzado el crimen organizado? y el crimen organizado ha avanzado en el país porque nadie los ha definido porque no se han utilizado los instrumentos que tiene el Estado para poder un freno a la criminalidad y aquí me refiero que permitan al ejército y a las fuerzas armadas actuar porque hasta este momento la orden que ha dado el presidente de la República tanto al ejército como a la Armada es no disparar una sola bala en contra escuchamos a presidentes municipales de distintos municipios de distintos estados de la República donde nos dicen aquí está presente la Guardia Nacional aquí está presente el ejército pero la orden que tiene es de no ser nada entonces si se regresa a las fuerzas armadas a sus obligaciones constitucionales a sus facultades constitucionales creo que mucho se puede hacer para poner un freno a los delincuentes si se permite que los criminales sean aprehendidos y sean llevados ante la justicia y que los jueces operen de manera autónoma creo que se puede poner un freno a la delincuencia aquí no se trata porque el presidente confunde a la esposa y dice agrazos tomarazos porque no quiero sangre esta no va a ser una guerra como la época de Calderón no señor presidente nosotros no estamos pidiendo la candidata social legal no está pidiendo que haya sangre que haya un reguero de sangre lo que estamos pidiendo es que la seguridad se combata con la ley y con la justicia y con los instrumentos que nos dan la ley para impedir que los delincuentes acorren del país y de la seguridad de los ciudadanos vamos con un mensaje de usted a la ciudadanía pues yo le diría sí claro bueno pues yo le diría a la ciudadanía que tenemos que participar que tenemos que organizarnos que tenemos que dejar el miedo de lado que hoy nuestro voto es más importante que nunca con este voto que vamos a emitir no solamente vamos a defender la democracia vamos a defender nuestra casa vamos a defender el futuro de nuestros hijos y vamos a defender el futuro de nuestro país pues ahí tienen ustedes el mensaje de Beatriz Pajés que indiscutiblemente hoy lo hemos tenido aquí en Oaxaca en La Mira Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó